Música Ay que nervios, el primer día en la universidad y ya me lo imagino todo perfecto claro pero realmente una cosa es la expectativa que tengo y otra cosa muy distinta es la realidad Sí, creo que no todo va a ser igual que lo que hay dentro de mi cabeza Música Bueno chicos, hoy vamos a comenzar con la tabla de dos Es mi favorita Sí, sí que es algo complejo, pero bueno, pero vamos a intentarlo Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, aquí se nos complica la cosa Seis Y vamos a intentar hacer algo totalmente enrevesado Cuatro por dos Cuatro por dos Ocho O sea que es lo mismo Es lo mismo La teoría de la relatividad incluye tanto la teoría de la relatividad especial como la relatividad general formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo que sería nuestro futuro y si nosotros somos el observador la hiper superficie del presente estaría en medio del espacio que tenemos delante Pero tal que así, ¿cómo? Y espacio En el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento Todo esto lo habéis entendido, ¿no? ¿Y cuántos años nos dices que va a durar la carrera? Cinco años Para todos La janda Porque es que luego se me olvidan todas las cosas Esto para las cosas más importantes Para diferentes materias Para soldados Lo mejor de la universidad es esto, es Las cosas de papelería Y es que son tan bonitas ¿Qué hora es ya? Me voy Me voy Como sea Me voy Bueno, tengo mucho que estudiar Así que cuanto antes empiece Mejor Veamos Clau, Clau, Clau ¿Sí? No te lo vas a imaginar ¿Qué pasa? Que nos han dejado para ese sábado Barra Libre en el Iconos Ya, o sea, en plan Fiestón Seis horas de Barra Libre Por diez pavos No te digo más Es que yo envía todo lo que tengo que estudiar O sea, y esto es para dentro de una semana Como tú veas Pero va a ser un fiestón algo No te lo digo más Ya, ya, pero yo este año estoy súper responsable Para la próxima, nada Si hay curso de sobra Nada, y seguro que luego es un coñazo Seguro Bueno Venga Venga Adiós Creo que va a ser duro este año La buena vida universitaria Clase nueva Curso nuevo Este va a ser mi año Voy a estudiar, sí Pero voy a salir Me lo voy a pasar ¿Cómo me lo voy a pasar? Estoy deseando que empiece Porque esto va a ser Esto va a ser épico ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien Aquí Seguro que lo vamos a dar todo este año Este año Este año va a ser épico, ¿eh? Bueno, por supuesto Yo no espero menos Hombre, va a ser nuestro año Yo ya vengo mentalizada Yo vengo con las expectativas muy altas Yo también O sea, vengo en fire Yo también A darlo todo O sea, estudiar, sí Pero hay que salir Todos los días El jueves, por supuesto, ¿no? A mí, yo me he propuesto Que hasta que el corte inglés No saque las navidades Mi verano sigue siendo igual Te invito O sea, tu verano hasta diciembre En algo así Ah, bueno, ¿no? Bueno, los jueves, por supuesto Siempre hay fiesta, ¿no? Porque hay un montón de fiestas Estar aquí por el campus Solo los jueves Otro día más a la biblioteca Otro día más a la biblioteca Vaya año Vaya año ¿Diestas el año O de fiestas ¿Qué llamada? Sí, fiesta Ah, fiestón La mochila cargada Porque todo el día La biblioteca Bueno, pues hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado mucho Por favor, si es así Pueden un me gusta Bien, bien grande Para que yo lo sepa Y para hacer más videos así Y no te olvides Suscribirte a mi canal En el botoncito de acá abajo Que pone suscribirse Porque todos los domingos Y los jueves Hay vídeo nuevo Y mis redes sociales Como siempre Snapchat e Instagram Te las dejo por aquí Para ir cotillando Lo que se mueve un poquito Detrás de las cámaras Nada más, chicas Que me voy a estudiar Que tengo todavía mucho que hacer Y no empiezo ¡Chao! Dos por dos 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 por tres Aquí se nos complica un poquito La cosa Dos por dos Dos por dos Dos por dos Perdón Gritas que me hace conferences Asustas Que se muevan Tenga ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡No se me llaman! ¡Ay, qué era así! ¿No se me llaman? ¡Suscríbete al canal!